hola a todos bienvenidos a otro unboxing de juegos de mesa y vamos a presentar el sheriff de nottingham un divertido juego para varios jugadores que nos pone en papel de el sheriff de nottingham vamos a abrirlo este es el los tableros y es para mayores de 14 años son rondas de una hora de 3 a 5 jugadores obviamente con 5 jugadores son mucho más divertidos tenemos nuestro libro de reglas como jugarlo el juego se basa en el contrabando donde cada jugador se va a turnar para ser el sheriff y los demás van a intentar contrabandear productos de mercado pan manzanas queso y el sheriff va a decidir a ver si toma un soborno o si revisa el contrabando de cada uno de los jugadores en caso de equivocarse pues le tiene que pagar al jugador y en caso contrario de que el sheriff esté en lo correcto pues ese jugador tiene que pagar por el excedente hola seguimos aquí nos tomamos la molestia de quitarle el rotulado para que lo vean únicamente las piezas tenemos nuestras tarjetas de jugadores tenemos al panadero al varón de la cerveza a la mujer que trafica especies telas al cazador que trafica armas y al tipo excéntrico de los quesos este es el marcador de sheriff que vamos a estar turnando entre los jugadores y tenemos las cartas que son los bienes que vamos a pasar ya sean legales o contrabandos este es el moneda tenemos denominaciones de una 5 20 y 50 muy importante las monedas valen uno de sí mismo su valor para puntos es decir una de 50 vale 50 puntos por lo que el oro es muy muy importante tenemos nuestras bolsitas para el contrabando que es una del cada color de los personajes que vimos previamente y vamos a ver las cartas en las cosas legales pues tenemos queso pollos manzanas y pan esos son los cuatro que son legales lo ilegal tenemos cerveza ballesta especie cera y pues tenemos unas cartas doradas que únicamente vamos a mostrar esto es para cuando ya han jugado muchas veces en el juego ya tienen sus estrategias porque estas son las cartas pues ahora sí que valen más puntos y que cambian el juego son manzanas quesos manzanas verdes pan y gallos ok ya vimos todo el juego todos sus componentes ahora vamos a rápidamente explicarles cómo se juega este todos vamos a tomar cartas y vamos a ir cambiándolas decidiendo si hacemos tipo póker de descartar la mano y robar más o quedarnos con las que tenemos previamente únicamente 5 vamos a poner las cartas que queramos pasar en la bolsa y ya vamos a decidir si ponemos contrabando o si ponemos puras bienes que son legales ya nosotros le podemos decir al jugador que es el sheriff qué es lo que contiene o si lo queremos sobornar en caso de que el sheriff no tome el soborno pues el dinero vuelve contigo y ya tú le tienes que decir específicamente qué es lo que trae vamos a decir tres panes dos manzanas y un pollo si tú declaraste correctamente todos tus bienes las pones enseguida de tu personaje y van a contar puntos en la parte de arriba vienen los puntos que vale y en la parte de abajo es la multa que tienes que pagar al final del juego el que tenga más del de la misma tarjeta vamos a decir el que tenga más manzanas el que tenga más pollos el que tenga más pan pues se va a llevar un bono de puntos adicionales el contrabando se pone abajo del personaje para que esto quede oculto y luego vean los jugadores cuánto es tu puntaje real el sheriff ya se va a dar cuenta si tú pusiste cartas abajo de él pues va a darse cuenta que hiciste algún contrabando qué pasa si tú tienes un contrabando o si cometes algún error en las cartas que le dijiste al sheriff que tenía si te revisa pues tienes que pagar la multa y no te va a dejar ponerlas en puntos absolutamente todo se descarta en caso de que tú le hayas dicho al sheriff lo que trae la bolsa y esté correcto el sheriff te tiene que indemnizar con oro este equivalente a las multas que ven en la parte de abajo de las cartas por el tiempo que utilizó esperamos que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente saludos por favor el fútbol del fútbol